Siguiente diapositiva, y que es muy importante porque ha permitido coordinar esfuerzos mundiales de investigación para identificar posibles candidatos a tratamiento. El ensayo inició hace varios meses, aquí ponemos un resumen. Más de 30 países, 500 hospitales y se reclutaron a 12 mil personas enfermas de COVID-19. No les abrumo con cada detalle metodológico, pero siguió el principio metodológico de los ensayos clínicos controlados, es decir, sujetos voluntarios que en su momento fueron afectados por SARS-CoV-2, que padecieron COVID, fueron identificados y fueron comparados en dos posibilidades, recibiendo un tratamiento con calidad de potencialmente útil o recibiendo el manejo convencional con los cuidados básicos de COVID. En ambos casos se dio la oportunidad a que las personas eligieran o no participar en el estudio, teniendo información completa sobre las implicaciones del diseño del estudio, los riesgos que podrían enfrentar. Y asimismo, en todos los casos, en las 12 mil personas, se les brindó la atención estándar que en cada uno de los países participantes se requería. Por cierto, México no participó en el ensayo Solidaridad. En esta fase inicial hubo distintas razones, más de carácter práctico que de otra razón. Y en este momento evaluamos la posibilidad de participar en la segunda fase del ensayo Solidaridad sobre vacuna COVID. Pero en la parte de medicamentos no hubo personas mexicanas que participaran en el estudio. Se evaluaron entonces estos tres tratamientos sobre estos tres blancos de interés. Reducir la mortalidad, esa era el propósito primario. Reducir la necesidad o la probabilidad de llegar a tener necesidad de ventilación mecánica. O la duración de la estancia hospitalaria. Aquí cabe señalar que estos blancos de tratamiento, estas metas de tratamiento, también son semejantes a algunos de los estudios clínicos, de los ensayos clínicos controlados, que ha conducido la industria farmacéutica con algunos de los productos de patente. Vamos a ver cuáles son los productos que se evaluaron. La siguiente. Se probaron estos fármacos. Remdesivir, este es un fármaco de patente del laboratorio Gilead, un laboratorio de Estados Unidos. Hidroxicloroquina, ya no tiene patente, es un producto bastante antiguo que se utiliza primariamente para otras indicaciones. Es un fármaco que en su diseño original o su descubrimiento o invención original, se utilizaba para el paludismo y hoy se usa mayormente como un inmunomodulador en algunas enfermedades autoinmunes. La combinación Lopinavir-Ritonavir, esta es una combinación farmacéutica que se usa para el tratamiento de VIH, es un antirretroviral o son dos antirretrovirales de amplio uso en el esquema convencional de uso de antirretrovirales, incluido el de México, se usa esta formulación. Y el interferón, que es un medicamento que se ha usado para el tratamiento de la hepatitis C, hoy ya no se usa porque hoy existe un tratamiento específico contra la hepatitis C. Y este es el resultado fundamental, los cuatro tratamientos, cualquiera de estos que vemos aquí, tuvieron poco o nulo efecto en los desenlaces de interés, en reducir la mortalidad, en acortar la estancia hospitalaria o en disminuir la probabilidad de requerir ventilación mecánica asistida. Y al día de hoy se busca que en la plataforma global se incluyan otros tratamientos y se sigue buscando la posibilidad de tener un tratamiento eficaz, potencialmente efectivo, para el COVID-19, la COVID-19. ¿Por qué lo queremos destacar aquí? Porque a lo largo de todos estos meses es común que aparezcan en los medios de información, nacionales e internacionales, la idea de que ya se encontró una evidencia científica apropiada que apoye que alguno de estos medicamentos es efectivo para el tratamiento de COVID. En la práctica cotidiana, tanto en el sector privado, pero hemos encontrado la experiencia también en el sector público, en servicios estatales de salud o incluso en instituciones nacionales, que localmente se le recomienda a las familias conseguir alguno de estos fármacos. Algunos son muy baratos y de uso relativamente común, como la hidroxiclorogina, pero los otros no son baratos, son caros, en especial Remdesivir es muy caro y ha sido muy inadecuado que a las familias se les da una receta, se les dice consiga Remdesivir para salvarle la vida a su familiar. Ya en varias semanas atrás vino aquí el doctor Simón Cava, director general de los hospitales federales de referencia, y fue muy enfático en indicar que esto es algo completamente inconveniente, dado que no existía evidencia de la utilidad de estos fármacos para disminuir las situaciones que queremos precisamente prevenir en las personas con COVID-19. Pero hoy salen ya los resultados del ensayo Solidaridad, que condujo la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros Grebeyesus, director general de la OMS, lo comentó la semana pasada, pero aquí lo volvemos a comentar nosotros. El ensayo Solidaridad muestra que estos fármacos son de poco, muy poco o nulo efecto. En particular con Remdesivir se han publicado hasta el momento seis resultados de ensayos clínicos con indicaciones variables de posible utilidad, pero no sobre los objetivos fundamentales de tratamiento. Por eso lo dejamos aquí muy claro. Y la última diapositiva, lo que nos muestra y recuerda, es un fármaco que sí mostró ser útil en un ensayo clínico previamente publicado, y es dexametasona. Dexametasona es un fármaco de la clase molecular de los esteroides y este medicamento se utiliza como un antiinflamatorio muy potente, tiene múltiples indicaciones terapéuticas en la medicina contemporánea, pero en general es por su efecto antiinflamatorio, muy, muy potente. Desde luego, como todos los esteroides, tiene importantes efectos secundarios y debe usarse con mucha cautela. Y en particular, y esto está detallado en la guía terapéutica de COVID-19 del Gobierno de México, debe reservarse para personas que tienen COVID grave y se usa en dosis bajas. Pero es un fármaco de amplia disponibilidad, es un fármaco barato, es un fármaco que no tiene ya patente y podría estarse utilizando, como se recomienda en la guía de manejo médico de COVID-19 que publicó el Gobierno de México hace más de tres meses. La segunda versión o la actualización en cuanto supimos que había evidencia de esto. El ensayo Solidaridad también deja en claro la utilidad de dexametasona para el tratamiento de casos graves de COVID-19 y lo que logra es reducir la probabilidad de muerte, es decir, reduce la mortalidad. Gracias.